Y bueno, también en otro tema internacional, le pido al equipo que nos grave, por favor, porque este es un tema que ha causado muchísima controversia. Hay un mexicano que trabajó en Catar, estuvo trabajando en Catar por X o Y, y que pues obviamente, ejerciendo su principio de autodeterminación, pues él vivió su vida como debió hacerlo, y simple y sencillamente, simple y sencillamente por expresar su preferencia sexual, fue detenido por las autoridades de ese país, autoridades o país en el que pues se reprime que no, pues sean las, que no, que las personas no tengan una preferencia sexual como ellos dicen. Y lo detuvieron, o sea, imagínense lo ridículo de esto, podemos o no estar de acuerdo, si usted quiere, en el principio de autodeterminación de las personas, en que ejercen su libertad sexual o no, puede usted estar de acuerdo, puede, mire, la gente que se considera muy, muy cristiana puede decir que incluso puede ser un pecado, lo que ustedes quieran, ¿eh? Lo que ustedes quieran, pero no hay razón de un gobierno para detener a alguien que expresa su libertad sexual, su preferencia sexual, definitivamente, y mucho menos alguien que no tiene nada que ver con ese país. Yo sé que a la tierra que fueres, haz lo que vieres y lo que ustedes quieran, pero esto definitivamente atenta contra nuestro, primero, nuestro derecho natural, y en segundo lugar, bueno, pues toda esa amplia gama de derechos fundamentales que tenemos como humanos, nuestros derechos humanos, nuestros derechos humanos, y bueno, pues así ocurrió con Manuel Guerrero, este ciudadano mexicano, que fue detenido en Qatar por su preferencia sexual, bueno, le tengo una muy buena noticia, porque ya saldrá de Qatar en unos días, ya fue liberado, y en los próximos días va a ser, pues, trasladado a México. Le quiero compartir lo que publica precisamente el periódico, en el periódico La Jornada, Iván Nevair Saldaña, dice, en los próximos días saldrá de Qatar rumbo a México, Manuel Guerrero Aviña, ciudadano británico mexicano, quien fue detenido en ese país por su preferencia sexual. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el pasado treinta y uno de julio se efectuó la audiencia sobre el caso de Guerrero Aviña, y este jueves primero de agosto, el juez publicó su decisión en la que confirma la sentencia que le fue impuesta en la audiencia del cuatro de junio pasado. Dicha sentencia contra el mexicano establece seis meses en prisión condicional y una multa de diez mil reales catarís, alrededor de cuarenta y nueve mil pesos mexicanos. Ante este resultado, el embajador de México en Qatar, Guillermo Ordórica Robles, se comunicó con Manuel Guerrero, quien indicó que realizará gestiones para su salida definitiva de Qatar en los próximos días, con el apoyo de su abogada, como ha ocurrido desde su detención, la representación diplomática de México, seguirá proporcionando acompañamiento y seguimiento hasta que concluye el caso, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde el diecisiete de marzo, Guerrero llevó su proceso judicial en libertad provisional, pero estaba a la espera de que el juez publicara la sentencia. El gobierno mexicano dio asistencia a Guillermo, en coordinación con la embajada del Reino Unido en Qatar, por su residencia en ese país como ciudadano británico. El personal diplomático mexicano, acompañado por su traductora, lo visitó el seis de febrero y el cinco y doce de marzo, y se reunió con él en la sede de la embajada el dieciocho y veinticuatro de abril, el veintisiete de mayo y el veintisiete de junio. En esta última fecha, acompañado de su madre a estas acciones, añade el contacto permanente de la Secretaría de Relaciones Exteriores con familiares para mantenerlos informados de los avances y perspectivas del caso. Por eso, destaca que la embajada de México y la Dirección General de Protección y Protección Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores establecieron contacto con las autoridades de la Secretaría de Salud para facilitar y enviarle los medicamentos suficientes para un periodo de seis meses, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Amnistía Internacional, dice esta nota de la jornada, exigió el cinco de junio pasado que las autoridades de Qatar deben anular la condena del ciudadano mexicano, británico mexicano, Manuel Guerrero Aviña, condenado a seis meses de prisión condicional y a una multa tras un juicio manifestamente injusto ante el Tribunal Penal de Al Saad de la capital Doha. Bueno, pues ya, ya va a regresar a México o saldrá de Qatar, ya será que regrese a México o a Reino Unido, nos da mucho gusto que, pues, finalmente le puedan respetar sus derechos a este mexicano y totalmente de acuerdo con la Amnistía Internacional. Esa acusación la tienen que, pero miren, mandar a la fregada. Podemos, insisto yo a ustedes, podemos estar de acuerdo o no con la preferencia sexual de una persona. Puedo incluso salir con que por cuestiones religiosas esto y aquello, pero de eso a que lo detengan y a que le pongan una pena de cárcel, es muy distinto, muy, muy distinto.